La XXIII Cumbre Iberoamericana discute este sábado en Panamá una profunda reforma al foro, agotado tras 22 años de su fundación, para modernizarlo y orientarlo a las nuevas necesidades de una América Latina más autónoma en su relación con España y Portugal. Con apenas la mitad de los 22 gobernantes de Iberoamérica, en un lujoso balneario de las afueras de la capital panameña, la firma de la Declaración de Panamá se espera que sirva para relanzar a esta organización. Entre los acuerdos se establecerá que las reuniones iberoamericanas, de ser anuales, pasen a ser bianuales a partir del próximo año.